Buenas a todos, pues nada, aquí en Arapaima Fishing os queremos traer esta novedad que son los nuevos maíces de Enterprise que hemos hecho en colaboración con esta marca de nuestra marca de cebo Carbide en aroma a melón miel y cangrejo de río, nuestros aromas más exitosos nuestro aroma original y registrado melón miel y nuestro aroma de cangrejo de río que sepáis que ya lo tenéis disponible, en el melón miel vienen 4 maíces amarillos y 4 naranjas y en el de cangrejo de río vienen 4 amarillos y 4 rojos para cualquier combinación tanto con boili salado como con chufa, vale, y nada, pues aquí los tenéis en la web de Arapaima Fishing